Esta historia se concentra en una época en la que el universo ya está descubierto, o por lo menos esta galaxia. Hay cientos de planetas pequeños por doquier y muchas razas distintas. La gente viaja utilizando pompas de jabón. Con ellas pueden viajar por el universo sin que se queden sin oxígeno. Bueno, eso la gente sin dinero, porque la gente que sí lo tiene pues viaja en naves. Y bueno, para este punto ya han pasado varios tiempos galácticos. En esta serie también agradecen a Grob, en lugar de adiós. Y aunque no lo parezca, uno de los personajes más longevos es el mismo Wonderland. Nunca nos dijeron sus orígenes, pero parece que su especie desapareció y se quedó completamente solo. En un episodio nos damos cuenta de que la razón por la cual Wonder es tan considerado y bondadoso es porque alguna vez él estuvo solo y necesitó ayuda. El que ayuda busca ayudar, porque sabe lo que es necesitar ayuda. Hey amiguito, tranquilo, no te haré daño. Vamos. Wonder se quedó solo, pero desde entonces se dedicó a vagar por la galaxia en busca de gente que también necesitara ayuda. Y así lo hizo, incluyendo a los villanos. Desde entonces, Wonder prepara el desayuno a los lugareños, esté donde esté. Eso incluye animales, plantas y villanos. Suelo empezar mis mañanas preparando un desayuno para ti, para mí y para los lugareños que están cerca. Pero lo más importante es que le lleva galletas de canela a la señorita arruga. Eterna tortuga, guardiana del cosmos, y si ella se siente sola o se enoja, probablemente la galaxia desaparezca. Ella odia esas galletas que le lleva a Wonder, lo único que aprecia es que alguien como él la visite de vez en cuando. Ella lo cura cuando está enfermo y él ayuda a no sentirse sola. Es un trato en donde ambos ganan. En un tiempo galáctico antiguo, Wonder era conocido como planta rodadora. ¡Gran amenaza! ¿Eres tú? No me has olvidado, ¿cierto? ¡Planta rodadora! Viajo por la galaxia, tengo una estatua, uso sombrero y a veces pongo esta cara. Es interesante porque en toda la serie hablan de un sujeto llamado planta rodadora, y al final de la serie se nos dice que era él. Planta rodadora hizo grandes esfuerzos para que Gran amenaza, el peor villano de la galaxia, fuera su amigo. Gran amenaza era la inspiración de muchos villanos como Donodión para ser villanos. Y así lo hizo planta rodadora, intentándolo una y otra vez hasta que lo consiguió. Planta rodadora será recordado como el sujeto que salvó una galaxia entera. Pues sí, lo estaba, estaba loco por conquistar, hasta que en mi camino me topé con un extraño vagabundo. Bueno, un extraño visitante de no sé dónde que vino a mi galaxia con pensamientos positivos mucho más allá de los de cualquiera. Cuando logró ablandar a Gran amenaza, este dejó de ser un villano, pero la edad galáctica de esa galaxia se terminó. Es como planta rodadora siempre dice, ayudar es un placer. ¿Quién? Pues planta rodadora, la bola de pelos que me volvió loco, que me hizo mejor persona. Espera, no se llamaba Wander. No, todos le dicen planta rodadora. Todo parece indicar que se debió a la guerra civil. Resulta que dos colegas encontraron un sombrero mágico que te daba todo lo que necesitas. Querían usar ese sombrero para dominar el universo, pero se pelearon por el sombrero. Y comenzó una guerra. Wander se preguntaba a todo esto cuál era la opinión del sombrero. Se sintió triste y para acabar con la guerra, decide robárselo. El sombrero se dejó robar y poco a poco fue confiando en él hasta que se hicieron inseparables. Me sentí tan mal por él que hice lo único que podía hacer. Lo tomé y lo puse a salvo en mi cabeza. Con el tiempo aprendió a confiar en mí y fue muy generoso en ayudarme, pero ahora... Luego de esto es muy probable que esa galaxia se terminara. Wander se quedó por ahí y luego llegó el nacimiento de otra galaxia. O al menos es lo que dan a entender. Entonces tenemos que hablar de Sylvia. Antes de conocer a Wander, ella se fugó de casa en busca de aventuras. Como se fue de casa sin avisar, su familia quedó resentida. Por eso y porque lo único que hacía era meterse en problemas. Participaba en la carrera galáctica, pero se ponía bien brava y practicaba formas poco competitivas para ganar. También tenía un compañero al que le decían Ryder. Eran cazarrecompensas, atacaban a los villanos y robaban sus riquezas también. Ellos eran mejores amigos, pero un día fueron separados por el destino. Y porque Ryder la traicionó. Entonces ella se quedó sola y él intentó rastrearla por toda la galaxia sin éxito. Sylvia continuó haciendo actividades cuestionables hasta que un día le tocó pelear contra Destrubot 85. Él había capturado a Planta Rodadora y Sylvia lo derrotó. Ahí conoció a Planta Rodadora y parece ser que lo quería vender. Pero se hicieron amigos. De aquí, Planta Rodadora tomó un nuevo apodo, ese sería Wander. Ahora después de conocer a Wander, Sylvia dejó de hacer travesuras y comenzó a hacer el bien con él. Lo siento Ryder, desde que nos separamos Wander y yo nos hemos concentrado en ayudar a otros y hacer el bien. A partir de ahí, la madre de Sylvia comenzó a coleccionar las noticias en las que ella salía. Siempre ayudando a la gente y rescatando planetas en peligro. Los villanos siempre fueron un obstáculo, en especial Don Odeon. Que se convirtió en el villano con más planetas conquistados. El villano más temido por todos, menos por Wander. En donde Kiara que iba Wander, el planeta era rescatado y rápidamente se convirtieron en leyendas. La madre de Sylvia está orgullosa. Estoy muy orgullosa de ti. Tu papá estaría igual. Aunque no todo lo que dicen de Wander es real, muchos relatos y leyendas hablan de un Wander gigantesco y poderoso con increíbles músculos. Que llega y derrota a Don Odeon cada vez que lo ve. En realidad Wander lo único que quiere es ser amigo de Don Odeon. Igual que como hizo con Gran Amenaza. Wander es famoso entre villanos y civiles, entre aliens y entes galácticos. Pero no saben reconocerlo cuando lo ven porque nadie se imagina que una criatura tan pequeña sea capaz de vencer a alguien como Don Odeon o como Gran Amenaza. ¿Cómo es que alguien así ha podido liberar a tantos planetas? Pues bueno, esta es su historia. Espera, ¿eres Wander? Oímos mucho sobre ti. También nosotros. Así es. Eres genial. Tú ayudaste a muchos. En cuanto a Don Odeon, tuvo que prepararse para combatirlo e implementó técnicas de evasión de amistad con Wander y de pelea contra Sylvia. Y desde luego tácticas de evasión de Wander. Que en realidad no es un mal sujeto. ¡No! Wander es puro amor incondicional. Además, uno de sus furioguardia se convirtió en videoblogger. Esto no tiene nada que ver con Wander, pero es un dato interesante. Además, el capítulo estaba chido y rifa. La serie comienza cuando Don Odeon va a conquistar otro planeta como es costumbre. Estaban todos felices hasta que llega con su ejército e invade. Pronto, todos los planetas del universo serán míos. Incluso hasta los pequeños y diminutos como mucho olor. ¡Todo bajo el control de Don Odeon! Entonces, llega Wander. Sylvia es quien comienza a derrotarlos uno tras otro. Cuando llegan a donde Odeon, este quiere castigar a Wander. Así que se echan un desafío, pero Wander es simplemente superior. De modo que pueden liberar al planeta que conquistó recién. Luego de esto, Odeon viaja a otro planeta. Pero se vuelve a encontrar nuevamente con Wander. Y pareciera que se burla de él. Y de hecho, lo hace. Hay un poco de eso, sí. Don Odeon anda peleando contra los asombrosos. Es la hora de la conjunción cósmica. Y quien gane puede pedir un deseo. Pero Wander no se lo permite por estar jugando en el sitio. Y lo saca de quicio. Al final, Don Odeon puede pedir su deseo. Pero pide que Wander lo deje en paz por 5 segundos. Y pues ya, ese fue el deseo. Terminó siendo desperdiciado. Y el problema es que no se vuelven a alinear los planetas. Sino hasta dentro de mil años. ¿Deseo que me dejes en paz por 5 segundos? Sí, claro, eso es fácil. Lo siento, tal vez en el próximo milenio. Aunque Wander no hizo demasiado. Su acción es vista por todo el universo como una hazaña. Ya que impidió que Don Odeon conquistara al universo entero pidiendo un deseo. Ahora, por esto, se les busca por toda la galaxia. O por lo menos en los planetas que gobierna Odeon. Tal vez no le temen al líder, pero sí a los Furio Guardias. Que les echan montón cuando los ven. Wander y Sylvia cayeron en un planeta repleto de Furio Guardias. Quieren escapar de ese planeta cuanto antes. Pero Wander se la pasa haciendo buenas acciones para los nativos. Incluso, resuelve una guerra que llevaba siglos entre las hormigas rojas y negras. ¿O eran azules? Bueno, y aunque eso está bien, casi los cacha el ejército de Odeon. Al final termina capturado por el ejército. Pero las hormigas y todos los habitantes, como agradecimiento, atacan al ejército de Don Odeon. Y de paso, liberan ese planeta. Sin querer, o bueno, en realidad sí lo quería. Lo que no quería era perjudicar a Odeon. Pero Wander volvió a salvar otro planeta. Y con este irían más o menos cuatro en total hasta ahorita. Bueno, al menos desde que empezó la serie, porque si hablamos de antes, pues debe llevar miles. Wander piensa que la vida se trata de hacer cosas buenas y que le pasarán cosas buenas. Además de vanagloriarse por esto. Pero esta ocasión haciendo una cosa buena, le salen cinco mal. Wander tiene dudas sobre si seguir haciendo el bien, considerando que todo ha salido mal. Pero Silvia lo convence de que finalmente a ella también le gustaría vivir en un universo mejor. Así que aunque no hagan mucho, mínimo es su granito de arena. Pero también te dejo que si hacer una buena obra lleva al universo a su destrucción, no es ese el universo en el que me gustaría vivir. Así que para cerrar con broche de oro evitan que Don Odeon lance un misil hacia el sol. Que pudo haber sido el fin de esta galaxia, pero Wander desvió el cohete y lo salvó a todos. Por todo esto, Odeon se da cuenta finalmente de que Wander es un sujeto al que no hay que subestimar. Cree que Wander anda por ahí con bandera de pensativo, pero en realidad es un genio. Es un libertador que evita que conquiste al universo. Esto es... parcialmente correcto. Por todo esto, Don Odeon piensa en tomar cartas en el asunto. Así que le pide a su comandante Peepers que capture a Wander. A ver si es cierto que es tan fácil. Pero pronto Peepers se da cuenta de que Odeon tenía toda la razón que Wander es un genio. Que bueno, eso es una imprecisión, pero sí cierto que arruina sus planes. Wander se les mete a la nave y anda por ahí haciendo travesuras. Y así se la llevó hasta llegar al cuarto de Don Odeon. Y encima por accidente y por culpa de Wander, Peepers presiona el botón de autodestrucción de su nave. Todos sabemos que Wander solo se estaba divirtiendo, pero de lejos. Y cuando todo el mundo se entera de la noticia, pareciera, ante ojos de gente ajena, que Wander se metió a la nave de Don Odeon para destruirla y que lo logró de una forma impecable. La nave del sujeto más poderoso de esta galaxia, que casi es dueño de la galaxia entera. Y Wander lo derrotó fácil. Ahora, en su viaje espacial, llegan hasta una nave abandonada. La nave del Capitán Tim, o que solía ser del Capitán Tim que ya se murió. Esta nave fue destruida por una araña mutante espacial, pero a Wander no le importa. Y hasta la convierte en su mascota. Es más, él cree que la araña es el Capitán Tim. La araña, o Capitán Tim, todo el tiempo lo quiere matar, pero sin éxito alguno. Sylvia activa la autodestrucción de la nave creyendo que Wander ya había muerto, pero luego vuelve cuando se da cuenta de que no. Al final, Wander tiene que dejar a la araña con alguien que sí la pueda cuidar, y ese será Don Odeon. Pero por supuesto, nadie se lo toma por el lado amable. Al contrario, todos creen que es un ataque de Wander. Aunque he de decir que Odeon está complacido con el regalo, pero visto desde el exterior. Wander arruinó los planes malignos de Don Odeon, aventándole a una criatura poderosísima que lo destruiría. Don Odeon se quedó con el Capitán Tim, y los Furio Guardias lo cuidan. Ellos son los únicos que sufren aquí. A continuación llegan hacia el planeta Doomstone, en donde todos son malvados. Silvia solo quería burbujugo, pero ser malvado es necesario en ese sitio. Así que se hacen pasar por villanos, pero Wander se lo toma demasiado en serio, y se arma una reputación. Jefe, es el salvaje y feroz Wander. Oh, lo siento, no lo sabía. Por favor, perdona a mis socios. Pero resulta que nadie es malo en realidad. Enseguida llegan a Bahala. Allá conocen a un troll que, cuando se burla de los demás, crece cuando la gente se siente ofendida. Wander les enseña algo muy fácil, no alimenten al troll, y ya está. Entonces, vuelven a salvar otro planeta. Justo después, Wander y Silvia se separan, y todo por culpa de un gusano gigante. Era inmensa, todo, le temblaba, y se comió todo. Era enorme. Ella venía de Alaska, era una lombriz oro. Silvia se queda únicamente con el sombrero de Wander. Ella vence al gusano utilizando al sombrero, pero este no le responde como ella quisiera. Y es que el sombrero te da todo lo que necesitas. Pero, esto puede significar algo tan random como un par de patines. Y lo peor de todo es que funciona. El sombrero les da un pastel echado a perder para que el gusano los vomite y logran escapar al fin. Algún tiempo después, el cadete Wesley, de los Furio Guardias, se queda varado en un planeta. Wander y Silvia lo ayudan a regresar con su gente. Pero, no es como que lo puedan regresar y ya está. Además, su sueño más grande es ser reconocido por Don Odeon. Ellos dejan que los lleve como prisioneros, así se gana el respeto de todos. Wesley captura a los piratas más peligrosos del universo. Wesley los entrega a Odeon y todos están orgullosos de él, pero se les escapan. Todos creen que Wesley fue asesinado por ellos. Incluso, Don Odeon lloró su pérdida. Pero, él en realidad se fugó. Aunque no con ellos, pero sí se fue porque quiso dejar de ser Furio Guardia. Ahora, Wander debe impedir que un perro gigante juegue con un planeta que tiene forma de pelota. Ya van más de ocho planetas que destruye Buster. Wander quiere ayudar, pero el perro es destructivo a morir. Wander finalmente decide que si el perro destruye todos los planetas, entonces lo mejor es vivir en él. Y de hecho, la nave de la civilización parece una pulga, así que es apropiado. Y esta es una interesante hipótesis sobre cómo funcionan las pulgas, ¿no? Ya sé que no funcionan así, pero estaría padre, ¿no? Seguido de esto, y como Peepers es pésimo en su trabajo de liquidar a Silvia y a Wander, Odeon decide contratar a tres cazarrecompensas. Peepers decide interponerse entre sus planes, evitando que atrapen a Wander. ¡Gané! ¡Gané! ¡Y los cazarrecompensas perdieron! ¡Gracias por salvarnos de los cazarrecompensas! Comandante Peepers, ¡adiósito! Peepers es castigado porque hay evidencias de que él ayudó a Wander a escapar de los cazarrecompensas. Ahora Odeon contrata más cazarrecompensas, pero no tendrán éxito. En breve, Wander conoce a Brad, un tipo que quiere ser un héroe, pero que resulta ser un completo fracaso, además está loco. Lo mencionaré porque aparecerá más adelante, aunque realmente no importa. Un debilucho como tú no podrías tolerarlas. Se necesita ser un fuerte y heroico portachón como yo para sortear esto con vida. A continuación es el cumpleaños de Don Odeon, y a Peepers se le ocurre traerse a Wander a su coliseo para acabar con él. El problema es que, pues, no es fácil, y Don Odeon hasta termina todo lastimado. Wander está con la idea de que a Odeon no se le está pasando muy bien porque le hace falta más diversión. Al final, Wander hace una fiesta muy divertida, pero Odeon lo detesta y encima a Wander se les escapa otra vez. De pronto, despiertan en uno de los barcos de Don Odeon, y encima Wander no se despierta, tiene el sueño muy profundo. Silvia logra salir de ahí con todo y Wander. Al día siguiente van por ellos y ahora es Wander quien tiene que defenderlos a ambos, y así hasta que nuevamente son capturados, cuando se quedan dormidos y se repite el ciclo. O sea que solamente los pueden atrapar, pero con sueño. Enseguida, un planeta llamado Janet se enamora de Wander, quiere una amistad como la que él tiene con Silvia, hasta que se da cuenta de que tiene una luna que la adora y se olvida de Wander. Ahora van a un planeta centro comercial y allá Wander quiere ayudar a un bebé gigante a encontrar a sus padres que resultaron ser pequeñitos y ellos que andaban buscando a unos aliens grandototes y pues bueno, por eso no daba con ellos. Es la fiesta de cumpleaños de una reina y Wander está invitado. Ella reconoce a Wander como uno de los villanos más malvados del universo. Voy a alegarle a uno de ustedes villanos, mi vasto imperio y Wander, adoro tu despreocupada actitud. Don Odeon quería llevarse el poder de la reina, pero como no quiso por las buenas entonces pues por las malas. La reina estaba siendo controlada por un espíritu, gracias a Wander el espíritu queda dentro de un sándwich y Don Odeon queda libre. Pero es interesante ya que el sándwich seguirá en esta forma y aparecerá en el futuro. Wander busca el dueño de un calcetín, en lugar de dejarlo ahí se obsesiona con llevar ese calcetín hasta su dueño que seguramente estará bien preocupado porque perdió uno de sus calcetines hace varias décadas. La búsqueda del dueño hace que se metan en problemas y tienen que pasar por todo tipo de retos en busca del posible dueño. Este calcetín es muy importante para alguien, solo debemos regresarlo Silvia, no importa el tiempo que tarde, lo agotador del viaje, lo peligroso de... El calcetín tiene la dirección del dueño, pero resulta que el dueño es el destructor. Iban a ser sacrificados pero Wander insistió con lo del calcetín y se lo aventó. El destructor tenía un imperio de terror, pero cuando le regresaron su calcetín iba resultando que se hizo malvado porque en realidad extrañaba a su calcetín, que en realidad era su mejor amigo. O sea que sin darse cuenta, Wander liberó a otro planeta entero, tal vez mucho más que eso. El destructor liberó a los prisioneros y se hace un rey bondadoso. Te eche tanto de menos, gracias, gracias por regresarme, literalmente lo más importante para mí en todo el universo. ¡Libérenlos! De hecho, liberen a todos los prisioneros y nombran los duques. Entonces Wander será visto como el sujeto que liberó a todo un reino. Se interponen en el camino del emperador asombroso, él quiere destruir un planeta pero para que no lo haga, Wander compite contra él en un concurso de baile y lo vence. El emperador aborta su misión y se larga. Esta vez, Don Odeon intenta tener una cita pero lo dejan plantado y para desquitarse quiere destruir unos planetas. Wander quiere evitarlo y convence a Silvia de que salga con él. Las cosas llegan hasta el punto en que Don Odeon pide compromiso y con tal de que no destruya el universo, ella acepta. Wander la rescata y cuando Odeon descubre que era Wander y Silvia engañándolo, los manda a capturar y las cosas le salen mal. Odeon acaba cayendo por un portal junto con Wander. El portal lo lleva al planeta prisión y allá es donde Don Odeon ha enviado a todos sus enemigos. Como caen allá, todos quieren acabar con él y la única forma de que no lo maten es que finja ser amigo de Wander y así hasta que Silvia va por ellos y libera al resto de prisioneros también aunque acaban dándole una paliza a Don Odeon. Ahora, Wander quiere ayudar a una gatita abandonada. Oye, Dulzura, cuéntanos dónde está tu canastita y te llevaremos a ella muy pronto. ¿Acaso no tienes una canastita? ¿Y dónde vive tu mamá, gato? Wander decide llevarla a su casa. Incluso hasta le arma un suéter con su pelaje. ¿O plumas? Además de sus zapatos. La gatita realmente está complacida y sabía bien lo que hacía. Resulta que ella era una cazarrecompensas pagada por Odeon. Es inútil, Silvia. Wander jamás se irá de mi lado. Y nosotros no iremos a ninguna parte. ¡No es justo! Wander reacciona cuando Silvia le da un buen puñetazo y hacen que la gata se vaya con Don Odeon, pero sin Wander. Para este punto, Don Odeon ya se aburrió de ser un villano, porque no se ha divertido últimamente. Peppers decide levantarle el ánimo haciéndole bromas a unos aliens tontos. Pero resulta que no eran tontos, al contrario, eran poderosos y muy inteligentes. El único que sabe que son seres super inteligentes es Wander, aunque Silvia tampoco entiende por qué los venera. Enseguida, Brad se enfrenta a Odeon por la espada de la sinergia. Esta espada puede convertir al portador en el más poderoso del universo. Pronto se dan cuenta de que su enemigo en común es Wander. Acaban peleándose entre ellos sin conseguir realmente nada, mientras que Wander se la pasa jugando al escondite. Juntan la espada de la sinergia, pero Wander felicita a Brad por hacer que Odeon sea bueno. Entonces comienza un debate para ver si vencer a Wander es bueno o malo y se les vuelve a escapar. De pronto se aparece el jinete, o Raider, antiguo compañero de Silvia. Él se robó la llave de Don Odeon, una llave que abre su depósito galáctico, en donde guarda los botines que toma de sus conquistas. Ahora Silvia y Wander lo acompañan en busca de ese botín. La idea era devolverlo a sus antiguos dueños. Wander realmente no estaba invitado, pero igual va. Silvia le empieza a decir a Wander que sea más como Raider. Llegan al depósito de Odeon, aunque son perseguidos en el camino. Wander se da cuenta de que Silvia prefiere estar con Raider así que se va. Silvia se da cuenta de que Raider solo quería robarle a Odeon para quedarse con el tesoro, más no para devolverlo a los planetas saqueados. Los furioguardias llegan y los detienen. Para poder escapar ahora, Raider decide traicionar a Silvia. Wander logra domar a un monstruo gusano gigante y va por Silvia a su prisión. Ya para cuando Odeon llega, encuentra su base destruida y otra vez fue Wander. Incluso él mismo se pregunta, ¿Mi nave está destruida? ¿Y fue Wander? ¿Por qué no me sorprende? Logran escapar cuando Wander le regala un pastel de cumpleaños a Barry, uno de los furioguardias, que realmente cumplía años ese día. El tesoro sale volando por el universo y se reparte por doquier a su destino original, o sea que Wander devolvió todos los tesoros de una sentada. Enseguida, Wander ha estado regalando cosas a sus mejores amigos. Como los soldados de Odeon nunca han recibido un regalo, están realmente felices, un sentimiento que jamás habían experimentado. Wander solo quería regalar obsequios, pero en lugar de esto es interpretado como que venció a todo su ejército él solo. Odeon se siente terriblemente amenazado porque él será el siguiente que reciba un obsequio. Y por otro lado, todos los furioguardias creyeron haber recibido regalos de Don Odeon, y esto los motivó a destruir planetas. O bueno, eso creía él. En realidad, los furioguardias iban a regalar más obsequios a los otros planetas, o sea que Wander ganó otra vez. No solo eso, sino que hizo que los furioguardias regalaran obsequios a toda la galaxia en nombre de Don Odeon. Lo sabía! Si eres gentil con los demás, te lo retribuyen! Amigo Amiga Odeon se da cuenta de que ya no es el villano temido que solía ser, y todo por culpa de Wander. Hay unos 28 villanos más importantes que Don Odeon, y después de haber sido el número uno, hasta parece canal de YouTube abandonado. Suele suceder. Tiene que apurarse a conquistar planetas a granel, pero antes de que eso suceda, aparece el Lord Dominator, que ese sí es una verdadera amenaza. Wander se mete a su nave buscando llevarles una canasta de frutas por ser nuevos vecinos, pero terminan siendo encerrados. Tal vez este enemigo sea solo un enemigo. Lo siento mucho amigo, sé que siempre quieres ver lo mejor en todos, pero a veces no hay nada bueno que ver. Wander le agarra el lado positivo e insiste llevando las frutas, pero no le sale bien. Odeon se da cuenta de que Dominator ha vencido a Wander, así que enfurece por la envidia que le da eso. Luego Peepers destruye parte de su nave, dejando en aprietos a Lord Dominator. Bueno, sé que en latino le dicen Dominador, pero le voy a decir Dominator, porque me rinde. Wander enfurece con Dominator y le dice que no merece la cesta de frutas y luego ayuda a escapar al resto. En cuanto se salen, Dominator se va del sitio. Después de tiempo, Odeon quiere dejar de perseguir a Wander y concentrarse en conquistar la galaxia, pero cuando lo ve, no se puede contener. Wander decide ayudarlo para que lo destruya, pero Peepers no está invitado porque él ya no apoya la noción de destruir a Wander, porque lo que quiere es que se concentre en destruir a la galaxia. Al final, Wander se les escapa como siempre y se autodestruye su nave por accidente. Odeon anda en el dentista y designa a Wander como contacto de emergencia para que lo recoja. Pero es que fue un accidente. Odeon estaba hablando mal de Wander y pues nada, ahora lo escoltan hasta su nave. Y como sigue sedado, los trata como si fueran sus mejores amigos. Wander se hace ilusiones con que realmente sean amigos. Era todo diversión hasta que Odeon tiene que regresar a su nave. Allá se le pasa el sedante y recuerda quién era Wander en realidad, por lo que se siente terriblemente arrepentido de ser su amigo por un instante. Odeon descubre que varios de los planetas que ya conquistó han estado siendo reconquistados por otros villanos, incluso algunos más patéticos que él, como el sándwich ese que inventó Wander. De modo que, en la tabla de villanos, ahora Don Odeon va en el sitio 50. O IVA. Pero con la pérdida de ese planeta ya ni siquiera se puede considerar un villano. El sándwich tiene razón, señor. Ese era el último planeta que controlábamos en este sistema. Y eso nos expulsa por completo de la tabla de villanos. Don Odeon le echa toda la culpa a Peepers y lo despide. Es interesante, pero luego de correrlo, Don Odeon se va recuperando en la lista de villanos. Aunque no lo hace realmente bien, otros villanos le recomiendan que recupera a Peepers, porque ese sí es un maestro de la guerra. Peepers regresa y acaba con el ejército del sándwich, además de que recupera los planetas que le robó el sándwich del mal. Peepers se ganó un monumento. Aún a pesar de todo, Lord Dominator ha llegado al número 1. Wander juega a las traes con Don Odeon. A Odeon le da mucho coraje que las traiga y no poder tocar a nadie para pasárselo. Peepers piensa en sacarle el máximo provecho a esto. Iban a atacar al resto de villanos con planes bien estructurados y preparados, pero Don Odeon se la pasa correteando a todo el mundo para jugar a las traes. Y eso es suficiente para llegar al décimo puesto de villanos, porque los espanta a todos. Al llegar a cierto sitio, la nave del emperador asombroso choca con la de Don Odeon. Para que no se enoje, lo invita a una fiesta y como Don Odeon quiere ser cool, pues acepta. Así que, otra vez, abandona sus planes de dominar la galaxia. Don Odeon solo quería ser popular y Asombroso solo quería distraerlo. En cuanto a Don Odeon, acaba dándole una paliza a Asombroso defendiendo a Peepers de sus insultos. La gatita bomboncita ha vuelto y ha encontrado una nueva modalidad de manipulación, haciéndolo masivamente, a través de internet y haciendo que la obedezcan por su ternura. Y que le compren agua de su bañera, no, esa es otra. Con Wander loco por la gatita, es imposible hacerle frente. Para vencerla, Sylvia piensa en hacer videos divertidos para sacarlos del trance a todos. Y de hecho sí se hace muy popular. Además, salva al universo, pero rápidamente es reemplazada su popularidad por una tortuga que come waffles. Pero bueno, la tortuga no pretende conquistar al universo, así que está bien. Y de pronto, Don Odeon ha llegado al tercer lugar entre los villanos. Y tiene encerrados a todos los líderes de esos planetas, incluido Wander y Sylvia. También están capturados. O bueno, no, en realidad no tenían a dónde ir y se fueron a dormir a la cárcel de Don Odeon. Ellos liberan a todos los líderes. ¿Capturados? Por favor, solo queríamos un lugar donde pasar la noche, así que entramos. Pero como no pueden salir en lo mientras arman una fiesta, y vuelven loco a Don Odeon. Don Odeon está furioso de que sus prisioneros tengan fiesta y que encima ni siquiera está invitado. Don Odeon se disfraza y se convierte en el alma de la fiesta, pero todos se le escapan y luego vuelve a bajar a su puesto de villanos. Pero bueno, vuelve a capturarlos y ahora va en el lugar 9. Es lo más cerca que ha estado desde que se quedó en el 50. Gran Amenaza se da cuenta y visita a Don Odeon. Aunque ya no es un villano, Don Odeon se volvió villano inspirado en Gran Amenaza. Pero este último había dejado de ser villano hace tiempo. Dejó de serlo porque conoció a alguien que solamente quería ser su amigo. Ese era Wander, pero hace muchísimo tiempo cuando todavía le decían planta rodadora. Don Odeon quiso convencer a Gran Amenaza de que volviera a ser malvado, pero le acaba quitando su nave y a su ejército. Para recuperarlo, se viste de Wander y hace que vuelva a ser bueno otra vez. Enseguida, Wander descubre que Dominator es chica y piensa en que igual y puede convertirse en la novia de Don Odeon. Así serán felices y le dejarán de conquistar planetas. A Wander se le hizo buena idea y sin embargo todos están peleándose por los primeros lugares de villanos. Solo les falta un anillo de invencibilidad, o eso es lo que todos creen. Dominator llega a la escena y se quiere robar el anillo de invencibilidad, entonces Odeon comienza a pelear contra ella. Wander no quiere que se peleen porque quiere que sean una pareja. Odeon acaba derrotado con todo y nave y ella se lleva el anillo de invencibilidad. Odeon se levanta y logra pegarle y conseguir el anillo. Además, todos descubren que Dominator es una chica y a Odeon efectivamente le agrada. Odeon le da el anillo y ella canta victoria, el anillo solo era un dulce o algo así. Odeon dejó de pelear en serio, pero en el futuro veremos que si él quisiera, si Don Odeon peleara en serio, podría vencer a Dominator fácilmente. Pero solamente si lo hiciera en serio. Pero ahora como está enamorado pues ya no. Después, buscando en la basura de Don Odeon, Wander encuentra de casualidad una carta de amor que Odeon escribió a Dominator. Wander logra mandar la carta, pero Dominator no sabe quién se la envía. Y pues, luego de esto, Peepers ya está creando métodos para vencer a Dominator. Don Odeon no está muy de acuerdo porque él no quiere destruirla, quiere enamorarla. Peepers es enviado junto con las tropas a que derroten a Dominator, pero Don Odeon la riega. El plan de Peepers era bueno porque usaría un congelador para que Dominator no usara sus poderes. Peepers convence a Odeon de que vaya a congelarla, pero lo arruina todo y pierde en la batalla. Odeon acaba congelado con todo y nave. A continuación, Wander se encuentra con el cubo negro. Wander le hace ver el lado bueno de la vida, pero rápidamente vuelve a ser villano debido a que la gente no lo quiere. Entonces, Wander se vuelve a aparecer y en su empleo le dejó una gran propina. Todo esto conmovía al cubo negro, pero no era suficiente. Esto no tiene nada que ver con la historia lineal, pero fue bonito capítulo y muy emotivo. En breve, Dominator ha conquistado la mayoría de planetas. Mientras que Sylvia ha encontrado un nuevo planeta que nadie conoce y que por lo tanto es secreto. Wander tenía que guardar el secreto, pero le dice a un grupo de aliens y ellos lo convierten en su rey. Pronto llegan más visitantes por su culpa y ya es imposible guardar el secreto. Wander tiene que reconocer que él es Wander y les pide a todos que guarden el secreto para que Dominator no se entere. Espera, ¿eres Wander? Oímos mucho sobre ti. También nosotros. Así es. Eres genial. Tú ayudaste a muchos. ¿Cómo podemos ayudarte? Es gracioso pues todos jalan con Wander y lo ayudan a ocultar el planeta para que no lo conquiste Dominator. Creando un club secreto al cual pueden ir todos los aliens sin ser atacados por Dominator. Seguido de esto, Wander pierde su sombrero y lo encuentra Don Odeon y resulta que lo sabe usar. Él decide usarlo para impresionar a Dominator, pero abusa demasiado del sombrero y lo maltrata. El sombrero se vuelve loco y no para de sacar cosas. Wander lo encuentra y lo neutraliza. Este sombrero puede darme todo lo que necesito, pero resulta que lo que necesito es mi sombrero. Aquí es donde Wander nos cuenta cómo encontró a ese sombrero y que en realidad lo robó, pero evitó una guerra intergaláctica. Se abre un agujero negro y lo succiona todo. Wander le mete el dedo al agujero negro y lo tapa. Pero ahora tienen que buscar una forma para pegarlo. Odeon se lo encuentra de casualidad y aprovecha la ocasión para desquitarse al estilo Wander, así que se la pasa molestándolo. Las traes, te toca. Mostaza, mayonesa, mostaza, mayonesa, mostaza. Después, Wander cae en la cuenta de que él está ayudando al universo impidiendo que sea consumido por ese agujero negro. Esto hace enojar a Odeon, y ahora es él quien se atora ahí. El brazo de Don Odeon se queda ahí tapando el agujero y salvando al universo. Parece que Don Odeon sí dejó su brazo en ese agujero negro porque ahora usa uno robótico. Esto no lo sabremos sino hasta unos 20 capítulos después. Espera, ¿tienes un brazo robótico? No, lo siento, está entero. O sea que sí, todo Wander tiene una consecución real. Odeon manda a hacer una película de sí mismo, animada, al estilo como de los Thundercats. La idea era impresionar a Dominator, pero los Furio Guardias lo hacen con muy bajo presupuesto y muy apegado a la realidad. En la película al final gana Wander y acaban siendo amigos. La película es transmitida por todo el universo. Luego, resulta que Dominator necesita más Volcanium X. El bot, número 13, el más destacado de todos, ha encontrado un planeta repleto con Volcanium X, pero sufre un accidente y Wander lo encuentra. El bot se hace amigo de Wander y este le enseña la belleza de vivir, tanto que se le olvida su misión de buscar Volcanium X. Lo encuentra pero luego ya no le quiere decir nada a Dominator. Él mismo se reconfigura y decide ser amigo de Wander. Elimina toda la información de las localizaciones del Volcanium X y aquí lo único malo es que el número 13 acaba siendo destruido. A continuación van a visitar a la familia de Silvia. La mamá le dice que le caía mejor cuando andaba fuera de casa, así que se van a seguir con sus aventuras. Odeon conjetura que Asombroso y Dominator tendrán una cita, así que decide investigar. Oh poderosa señor Dominador, le presentamos el arma ultra secreta del Emperador Asombroso, le garantiza la conquista de la galaxia y de su corazón. Si van a conquistar la galaxia juntos. Y si son novios. En realidad el Emperador Asombroso quería engañarla regalándole un arma poderosa pero ella se da cuenta y lo manda a la burger. Don Odeon está muy complacido, luego de esto Odeon logra capturar a Wander, en lugar de destruirlo decide utilizarlo para que le lea una carta enviada por Dominator. Don Odeon quería consejos de Wander para ligar. El tema es que no era una cita, solo era una invitación de rendición para Odeon. Silvia y Peeper se dan cuenta y quieren advertirles pero no hacen caso. Van con todo hacia donde Dominator para que Odeon le declare su amor. Odeon es el único villano que no se ha rendido ante mí. Quiero que admitas que yo soy la más grande de la galaxia. Pero ella solo quiere que él se rinda ante ella y no quiere salir con él. Peeper logra congelar el corazón de la nave de Dominator y se arma un caos. Ella acaba siendo congelada completamente, aunque en breve es descongelada. Y un efecto secundario es que ahora ella puede dominar poderes de congelamiento también. Así que Dominator está más fuerte que nunca. Los aliens tienen que huir despavoridamente. Y Wander es una leyenda, hasta los niños creen que solo él podrá vencer a Dominator. Sus acciones han sido tan impresionantes que al ver a Wander ni siquiera saben que se trata de él. Dicen incluso que Dominator es su hermana y que la batalla por el universo es algo que se ha quedado en familia. Y entonces el emperador asombroso es su medio hermano y el sándwich del mal es su primo y... Solo un pequeño se da cuenta de que Wander es el legendario héroe del universo. Mientras que Odeon por su parte anda escondido por ahí. Peepers piensa en una forma para derrotar a Dominator. Pronto se dan cuenta de que es una tontería esconderse. Silvia también está nerviosa, así que visitan al Consejo de Traseros. Para encontrar una forma de vencer a Dominator. Si ofendemos a los traseros del modo que sea, como riéndonos de su nombre. Perderemos la oportunidad de conocer el secreto que detendría Dominador. Wander no puede evitar reírse de los traseros. Así que acaba riéndose junto con Silvia. Y por su honestidad son premiados por el Consejo. Les dan el secreto para enfrentar cualquier adversidad. Animarse. Ese es el secreto para pasar cualquier obstáculo. Pero eso Wander ya lo sabía. Les ofrecemos este sabio consejo. ¡Anímense! Los momentos inquietantes requieren sonrisas brillantes. ¡Wow! ¡Gracias! En la siguiente vez Dominator se aburre de estar en su nave. Y baja a un planeta para ir al karaoke. Disfrazada para que nadie huya de ella. Ahí se encuentra con Silvia. Y pelea a su lado en contra de los borrachos del antro. Juntas huyen de la policía. O bueno, de los matones. Mientras Wander ayuda a unos caracoles a cruzar la calle. Y se hacen amigas. Aunque Silvia no sabe quién es ella. Dominator se sale un poco de control y acaba peleando contra un criminal. Silvia le saca y mejor se va. Entonces se pelean. Silvia se libera gracias a que Wander ayudó a los babosos a cruzar la calle. Y resulta que los babosos eran nietos del mafioso. Wander le dice que la chica misteriosa era Dominator. Silvia y Wander viajan hacia un sitio en busca de un gran poder para vencer a Dominator. Pero según la leyenda el sitio está lleno de fantasmas. Ellos intentan huir pero no se puede. Al final se dan cuenta de que la valentía desaparece a los fantasmas. Y al fin tienen acceso al poder ancestral. El poder ancestral es vencer al miedo. No era un arma como tal pero ese es el poder. La respuesta al acertijo es. Solo al terminar conmigo podrás vencer a tu enemigo. Es el miedo. Hay más poder en superar tus miedos que en cualquier otra arma. Silvia sigue buscando armas contra Dominator aunque sin mucho éxito. Lo único es que dejan libre a una raza de pequeños seres. Que solían ser mentitas. Todo esto los lleva a buscar a un robot traje. Que podría derrotar a Dominator. El robo mecha Botatron. El tema es que Peepers pensó en lo mismo. Wander le sugiere trabajar en equipo con ellos pero no quieren. Aunque para hacer funcionar el traje necesitan de 4 pilotos. Dominator se entera de esto y va para pelear con ellos. No hace falta. Ellos destruyen el robot por accidente y no hay pelea. La cosa es que la galaxia está cada vez más destruida por Dominator. Wander está triste. Para que Wander no pierda el ánimo. Silvia le muestra una planta. Una flor que ha sobrevivido a pesar de todo. El problema es que no saben cómo cuidarla. Dominator se da cuenta y va en busca de la planta para aplastarla. Dominator resulta ser alérgica a esa flor. O esto quiere decir que hay una debilidad para Dominator. Pero la flor está destruida. La buena noticia es que los restos de la planta. Hacen que crezcan varias plantas. Iguales en diversos planetas. Y como ya no queda nada en esa galaxia. Dominator queda aburrida. Lo único que queda es el planeta secreto que Wander fundó con Silvia. Pero ella no lo conoce. Todos están furiosos y quieren vengarse de ella. Pero ya todo ha sido intentado. Don Odeon piensa en conquistar el planeta secreto. Aunque sea tener un planeta para él. Wander no pierde la esperanza de que Dominator pueda ser amiga. Pero todos quieren pelear con ella. Él simplemente va hacia donde su nave. Pero es capturado y luego comienza la guerra. Don Odeon se aparece para impedir que Dominator conquiste el último planeta. Pero queda bien. Queda como un aliado para la gente. Y como dice Wander. Un enemigo es solo un amigo que aún no conquistas. Don Odeon se toma a la pelea en serio. Y logra vencer a Dominator. O sea que siempre la pudo vencer. Pero nunca lo hizo en serio. Y esta vez lo hizo porque todos lo estaban apoyando. La máquina acaba destruyéndose. Y se supone que Dominator ha muerto. Pero Wander la ayuda a salvarse. Él le dice a Dominator que si aceptan a Don Odeon. Seguramente también la acepten a ella. Así que le pide intentarlo otra vez. Sí, sabemos que trataste de destruirnos. Así que serán algo raras nuestras cenas. Pero si lo celebran a él. ¿Aceptarán a quien sea? Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Wander. Ella es mi amiga Silvia. Ella no acepta la invitación y se va de la galaxia. Pero acepta la canasta de fruta. Y Odeon reinicia sus actividades como villano. Aunque no es lo mismo que Dominator. Don Odeon es más divertido. Gracias. 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 Gracias.